¿El punto 15 se ha tratado en relación con una proposición de ley de coalición canaria? Sí, sí se trató, sí se trató y se acordó elaborar un informe construido, vamos, elaborar no, se examinaron dos informes, uno de la Consejería de Hacienda y otro de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, en el primero se consignan razones legales y también presupuestarias y en el segundo razones jurídicas que llevan al gobierno de manera prácticamente obligada a expresar una opinión que no es favorable en relación con esa proposición de ley. Hablamos de la reducción tributaria en las islas periféricas occidentales, ¿no? Sí, pues esa es la posición del gobierno, es decir, con los informes jurídicos y presupuestarios que tenemos no es posible expresar una opinión favorable, lo cual el Parlamento tendrá que tomar la decisión que sea, ¿no? Me refiero que en relación con este tema también hay otros asuntos referidos a exenciones o bonificaciones de impuestos, entre otros el IRPF, por ejemplo, en La Palma, la propuesta que ha hecho a la agrupación socialista Gomera y otros partidos de bonificar impuestos. ¿Cuál es la línea general del gobierno ante este tipo de propuestas? Hoy no hemos tratado esos asuntos, pero vamos, son asuntos que están en el debate político y yo creo que lo que puedo yo hacer es recordar que la posición del gobierno no es en general favorable a las reducciones de impuestos generalizadas. No lo es en general. Y por lo tanto encuentra que ese tipo de propuestas difícilmente tendrían acomodo en nuestro ordenamiento tributario y en la política general que estamos siguiendo. Otra cosa son las bonificaciones o ayudas singularizadas, como las que anunció el Ministro Bolaño ayer en La Palma. Dos impuestos, el IBI y el Impuesto de Actividades Económicas, que serán bonificados para grupos determinados de población. Lo que el gobierno no termina de ver o no ve son bonificaciones generalizadas. En el caso de la proposición de ley se nos pide una opinión expresa, en la otra todavía no ha sido necesario opinar y la opinión se funda sobre todo en el dictamen jurídico y en el dictamen presupuestario. Pero esas otras iniciativas todavía no han necesitado que el gobierno se manifieste, pero sabemos cuál es la opinión que ha expresado el presidente y el vicepresidente frente a iniciativas similares.